El Saladillo es una de las localidades más antiguas de la provincia. Hoy venimos acá, porque estamos en toda la provincia, venimos a hacer una obra para mover la provincia, porque el país está muy parado, tenemos muchos problemas, el tarifazo, la luz, la gas, la falta de trabajo, el despido. En San Luis queremos que sea distinto. Nosotros, entre la opción entre gobernar para los poderosos o para los humildes, elegimos gobernar para los humildes, que es un camino mucho más difícil, pero es el que nos sentimos que va a ser nuestro corazón y nuestras ideas. Lo único que hacemos, que es lo que alguna vez soñó la señora Eva Perón, que era la banderada de los humildes, nosotros tratamos de tener ese señal. Siempre vamos a estar cerca de los humildes. Por eso queremos poner la provincia en marcha para que haya trabajo. Para que sintamos esperanza, para que sintamos que viene más progreso, más progreso. Asfalto, iluminación de siete nuevas cuadras, así que estamos contentos, porque eso significa para Saladillo alrededor del 50% de las calles de la localidad, así que ya teníamos asfaltado de la vez anterior una buena parte de ellas también, así que estamos cubriendo gran parte de nuestra localidad, así que muy contentos. Y eso va a ir agregado a un montón de obras anexas de la municipalidad, que cuando inauguremos el asfalto también van a ser inauguradas y va a hacer que Saladillo esté todavía mucho más lindo y limpio. Porque siempre trabajamos, yo hago siempre hincapié en esto, mucho con la ecología y que esté todo impecable, y bueno, cuidando el medio ambiente y todas esas cosas. ¿El asfalto y la iluminación cambian la calidad de vida al vecino? Por supuesto, eso hace que el lugar sea más ordenado, más limpio, y bueno, y de paso también le da mucho más valor a sus viviendas, así que genera un movimiento y genera empleo. Mano de obra. Mano de obra, así que genera toda una cosa buena y positiva que en San Luis siempre está pasando, y bueno, y gracias a Dios hoy también le toca Saladillo otra vez más. Estamos trabajando mucho, nosotros aquí cerquita, al lado de la localidad, tenemos nuestro río Saladillo, o el arroyo Saladillo, donde yo ahora he armado 9 hectáreas de parque, que son muy lindos, y bueno, y también se ha generado una movida privada con respecto a eso, que también es muy importante.